Hola, mi nombre es Giovanna Banegas, yo soy docente del área de investigación de la Escuela de Ciencias de la Salud y hoy vengo a hablarles sobre un tema que ha cobrado bastante importancia en la actualidad, que es la resistencia a antibióticos. Se ha convertido en uno de los principales problemas a nivel mundial en el área de la salud debido a que cobra la vida de millones de pacientes cada año, además de que aumenta la estancia hospitalaria, aumenta los costos de la atención en salud, además todos los desenlaces adversos que puedan tener los pacientes como complicaciones y toxicidad. Pero primero es importante saber a qué se refiere este tema de resistencia a antibióticos, pues resulta que desde 1928 que se describió la penicilina por Alexander Fleming, por un golpe de suerte fue encontrado que este componente podría ser utilizado como antibiótico, empezó una era determinada por los grandes avances en los descubrimientos de antibióticos que podrían ser utilizados para tratar infecciones causadas por bacterias que en este tiempo pues eran las más predominantes. ¿Qué pasó? La penicilina empezó a utilizarse en 1940 cuando pudo ser purificada, pudo ser aislada. Resulta que tres años después de su utilización empezaron a reportarse bacterias que no respondían a ese antibiótico, es decir, bacterias que se habían vuelto resistentes a la acción de este medicamento. Esto tiene consecuencias bastante importantes porque nos lleva a que las bacterias no respondan a los antibióticos que utilizamos en la práctica clínica y de manera consecutiva, cuando se empezaron a descubrir e implementar nuevos antibióticos en la práctica clínica, casi de manera simultánea, se empezaron a reportar bacterias resistentes a esos componentes, las cuales no respondían a estos medicamentos. Consecuencia final, se fueron limitando más y más las opciones de tratamiento y hoy estamos en un momento bastante importante en el cual disponemos de pocas alternativas de tratamiento antibiótico para poder tratar a los pacientes que tienen infecciones bacterianas. Incluso instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud advierte sobre la llegada de una era post-antibiótica, donde no vamos a tener ningún antibiótico disponible incluso para tratar infecciones bacterianas leves y que de seguir en esta situación, en el año 2050 podremos tener más de 10 millones de muertes por esta causa, un número de muertes incluso superior cuando se compara con las muertes causadas por otras enfermedades como la diabetes y el cáncer. Tenemos un problema mundial, una problemática en todos los países del mundo, pero entonces, ¿cuáles son las causas? Hay tres momentos o tres puntos importantes a considerar acá. Lo primero es que la resistencia a antibióticos, si bien se presenta en el entorno hospitalario, este no es el único lugar donde podemos observar o desencadenar la presencia de bacterias resistentes. En los hospitales se da el uso de antibióticos para tratar diferentes infecciones y allí se han seleccionado bacterias resistentes porque se tienen pacientes que tienen diferentes infecciones, por ejemplo, infecciones como en el tracto urinario, bacteriemia, neumonía, entre otras, infecciones en piel y tejidos blandos y por ser infecciones bacterianas requieren el tratamiento bajo estos medicamentos. Pero, ¿qué pasa? No solamente está restringido en los hospitales, es un problema que ha trascendido más de allí y lo tenemos en la comunidad. ¿Qué tenemos en la comunidad? Tenemos la venta no regulada de antibióticos. Cualquiera de nosotros puede ir a la farmacia y comprar amoxicilina, acitromicina, de manera libre, no hay ninguna regulación, contrario a lo que pasa en otros lugares del mundo, en países europeos, incluso en Estados Unidos, donde la venta de antibióticos sí es regulada. Incluso si tenemos una gripa, tenemos fiebre, que son infecciones que no son causadas por bacterias, son infecciones virales. Vamos a la farmacia, no vamos a tomar amoxicilina, acitomicina, cuando de entrada estos son antibióticos, es decir, no van dirigidos contra virus, sino contra bacterias. La mayoría de gripa, la mayoría de artritis, infecciones respiratorias, pues van a ser virales y allí los antibióticos no tienen ninguna opción frente a estos microorganismos, porque no son bacterias. Entonces, de entrada, nosotros estamos en la comunidad, estamos ingiriendo antibióticos desde la niñez, en momentos que no son indicados y para tratar infecciones que no son bacterianas y estamos seleccionando microorganismos resistentes en nuestro cuerpo. Ya cuando nos va a dar una infección real, ¿cuál podría ser la consecuencia? Tener una infección por una superbacteria que ya no va a responder a ese antibiótico porque desde hace bastante tiempo atrás se ha estado seleccionando para ser resistente. Este es un problema muy grande porque entonces en la comunidad tenemos este amplio uso de antibióticos. Yo creo que todos en sus casas, en los botiquines, pueden tener al menos un antibiótico o se guardan cuando ya se tienen familiares que han sido tratados con esos medicamentos. Ve, tenés esta gripita, tómate una amoxicilina que tengo acá guardada y eso no es lo adecuado. Lo adecuado es poder recibir antibióticos cuando lo formula el médico en el tiempo que indica el personal médico y a las dosis adecuadas. No dejarlo de tomar al otro día o a los dos días porque ya me siento bien, sino que son tratamientos que deben cumplir con un tiempo y una dosis adecuada. ¿Qué pasa también? No solamente en la comunidad, no solamente desde la casa podemos tener estas acciones para evitar seleccionar estas bacterias resistentes, sino que en otros sectores como la agricultura, en la acuicultura, la medicina veterinaria, se están usando antibióticos en un porcentaje mucho mayor en comparación con la medicina. ¿Esto para qué? Para promover el crecimiento de los animales y aumentar la producción, por ejemplo, de productos como carne, leche y huevos. Por ejemplo, en el caso de las aves, se utilizan antibióticos para favorecer un mayor crecimiento de la masa muscular. Pollos con mayor masa muscular pueden ser, por ejemplo, vendidos más fácil, mayor rentabilidad. Pero la consecuencia final de esto es que nos estamos exponiendo nuevamente desde la industria alimentaria a trazas de antibióticos que en nuestro cuerpo, bacterias que tenemos de por sí, porque hacen parte de nuestro cuerpo, hacen parte de la microbiota, pero las estamos seleccionando nuevamente, aquellas que las estamos retando a que se vuelvan resistentes. Y nuevamente, cuando podamos tener una infección real, pues no vamos a tener opciones de tratamiento, que es lo más preocupante, porque estamos observando en la clínica, en los hospitales de la ciudad, pacientes con bacterias que no responden a ninguno de los tratamientos disponibles y no se tienen opciones de tratamiento. O se buscan utilizar tratamientos que ya son bastante tóxicos, que incluso han dejado de utilizarse desde hace bastante años por su toxicidad, pero toca otra vez retomar su uso para poder resolver la infección que tiene el paciente. Entonces, es una situación bastante crítica que hay que tener presente. Además del hospital, de la comunidad, del sector agropecuario, del sector industrial y alimentario, tenemos además el ambiente. Las aguas residuales constituyen un reflejo de lo que está pasando en la comunidad. No solamente allí se tienen residuos domésticos, sino residuos hospitalarios, residuos de la industria. Y puede ser un reflejo bastante importante de lo que esté sucediendo en una ciudad, en un país. Se han realizado estudios acá, el grupo de microbiología básica y aplicada, encontrando, por ejemplo, que en aguas residuales se tiene un alto porcentaje de bacterias resistentes. Quiere decir que estas bacterias están circulando en todos los sectores de la ciudad, en diferentes ambientes. Y en las aguas residuales, pues vemos que también van a desembocar en ríos. En estos ríos vamos a tener diferentes fuentes de agua que pueden llegar a zonas urbanas y rurales. Allí, por ejemplo, en las áreas rurales, es común utilizar estas aguas para riega de cultivos o para consumo en animales. Y nuevamente se repite el ciclo de que los animales consumen bacterias resistentes, de que se hace un riego de cultivos con agua que pueda tener bacterias resistentes y nuevamente vuelve a la comunidad. La conclusión es entonces que tenemos bacterias resistentes, que no responden a antibióticos, circulando entre diferentes ambientes, hospital, comunidad, áreas urbanas, áreas rurales, en el ambiente en general, en la naturaleza. Y lo importante acá es considerar como acciones para poder llevar o para poder enfrentar esta problemática de que no es un problema de bacterias. No es la culpa de las bacterias. Las bacterias llevan millones y millones de años acá en el planeta. Llevan más años que nosotros. Lo que hacen es adaptarse a las condiciones las cuales se exponen. Por tanto, aquí no es considerar esa mirada reduccionista de que es culpa de la bacteria que se volvió resistente, sino que debemos tener una mirada mucho más amplia, mucho más multidimensional y considerar los diferentes causas que llevan a esta problemática. Y un punto fundamental a considerar acá es la educación. Debemos informarnos en todos los sectores y educar sobre la importancia del uso adecuado de antibióticos en la comunidad, de no comprar en las farmacias antibióticos porque tengo una gripa, porque tengo una infección respiratoria que la mayoría de veces son virales, sin una fórmula médica, porque eso poco a poco va seleccionando bacterias resistentes que a lo largo de los años se han venido seleccionando de tal manera que, por ejemplo, Medellín se ha considerado como una ciudad endémica con altos porcentajes de resistencia a antibióticos y son porcentajes tan altos que pueden ser comparados con otras ciudades de Colombia o en otros países del mundo y son superiores cuando se compara con otros. Entonces, llegar a esta situación amerita poder fortalecer, por ejemplo, desde el entorno hospitalario, la educación al mismo personal de salud, la creación de programas de optimización de antimicrobianos para que se pueda dirigir el tratamiento a la infección adecuada, el tiempo adecuado, la dosis adecuada, en el entorno hospitalario tener esos programas que faciliten la educación al personal médico, en la comunidad, desde la formación de nuestros estudiantes, de todas las áreas de la salud, desde nosotros en nuestros hogares, pudiendo informar sobre esta problemática a nuestros padres, hermanos, hijos, esposos, esposas, para que todos desde allí podamos establecer estrategias y poder controlar este problema que cada día crece y crece más. Incluso ya desde la industria farmacéutica no es un atractivo desarrollar nuevos antimicrobianos. Esto se ha venido limitando más. Al inicio tuvo un crecimiento exagerado hasta 2010, pero después de este tiempo se han limitado mucho más estos esfuerzos desde la industria farmacéutica debido a que hay otros tratamientos que pueden ser mucho más rentables, como los medicamentos que van dirigidos para infecciones crónicas. Un paciente con una enfermedad crónica debe tomar un medicamento por más largo periodo de tiempo. En cambio, los antibióticos se utilizan por periodos de una semana, como máximo dos semanas, dependiendo del tipo de la infección. En algunos casos puede ser un poquito más largo. Entonces, en cuanto al descubrimiento, a la producción de nuevos antibióticos, se ha venido limitando bastante desde la industria farmacéutica. Volviendo al tema de la educación, pues entonces la educación vuelve a ser desde todos los sectores, no solamente desde el médico, sino también desde el veterinario, desde la persona de la comunidad, incluso desde el político, porque necesitamos tener políticas para la regulación de venta de antibióticos, estrategias desde los diferentes sectores para poder tener una mirada más holística y poder intervenir. Esta problemática que no controlarla va a tener porcentajes o va a generar mayor número de muertes en comparación con enfermedades crónicas, que ahorita ya tenemos un alto porcentaje de enfermedades crónicas en comparación, por ejemplo, con enfermedades infecciosas. Pero las enfermedades infecciosas causadas por bacterias, cuál es el resultado que tenemos por esta presión que han tenido los antibióticos a lo largo del tiempo y su uso no adecuado, es que en el caso de tener una infección por una bacteria, pues no vamos a tener opciones de tratamiento disponible y el paciente, además de presentar complicaciones, pues puede fallecer. Entonces acá la invitación es, entre todos, conocer esta problemática y poder tener presente la educación como uno de los pilares para poder intervenir este problema desde cada uno de los sectores de una manera holística y completa. Muchas gracias por la atención.